Tito G, El Got, John Boy en El Pen, 22 Libertad pa'l que cumple condena, la calle ya no es lo que era Ahora hay mucho tontito que quiere secarse, tiene no llena la nevera La mamá me mira enfermo, porque dice que en noche no duermo Y no sabe que llega la noche, me evito y corro más que un velero En la calle yo tengo un seguro, asegurado no de Generali Chavales le llegan las cosas, compra o lo vende y no son de Cali Hablando de que hacen estos otros, pero no dan ni un palo Dime la suda que diga de mí, porque yo no me igualo Gente pagando farmacia, de la yeka pero con astucia Si lo toco me llega denuncia, sonando capi hasta por Murcia Vamos rápido y no lenta, como crack en los ochenta Él quiere mucho, cincuenta, y si no tiene esa tormenta Aquí madruga, Dios ayuda, me la suda, tengo mi horario A la jungla salí a casa, no pa' marcarla, será necesario Tú estás hablando de kilo, kilo, kilo se mueve en el barrio Pero tú mientes más que la noticia, sigue jugando al Mario Tú eres quien me sigue a mí, porque yo no sé quién sigue la moda Los míos no están metidos dentro, porque no les colaboran Por mi cabeza pasan muchas cosas, aunque muy pocas las digo Se cree que son los primeros, y lo que pasa es que lo hago a sigilo En la calle yo tengo un seguro asegurado, no de Generali Chavales les llegan las cosas, compran o venden y no son de Cali Hablan de que hacen estos, los otros, pero no dan ni un palo Dime la suda que diga de mí, porque yo no me igualo En la calle yo tengo un seguro asegurado, no de Generali Chavales les llegan las cosas, compran o venden y no son de Cali Hablando de qué hacen esto, los otros, pero no dan ni un palo Dime la suda que digas de mí, porque yo no me igualo Se nota lo que son reales, por eso los demás es que son intentos Mejor que te limpies la boca porque ya mamón te encanta el aliento Me gustan billetes de naranja, verde y nigeria, también los 500 Antes estaba en cero, ahora tengo ceros, la cuenta está en aumento Siempre quise ser futbolista desde que yo era un niño Haciendo filigrana en la calle como si Ronaldinho Con la poli a la olimpiada, si Dios quiere me hago mío Si no tienes mejor, pétete, es mi mierda y yo no fío Blanca nieve, Katy Perry, si corono, cherry, cherry Popo coge tu coper y luego tú te quedas neri, neri Yo lo invierto y no consumo, temporada sin ni uno Escucha bien, yo no fumo, pero si te pasa a ti te esfumo En la calle yo tengo un seguro, asegurado y no de Generali Chavales le llegan las cosas, compra o lo vende y no son de Cali Hablando de qué hacen esto, los otros, pero no dan ni un palo Y me la suda que diga de mí, porque yo no me igualo En la calle yo tengo un seguro, asegurado y no de Generali Chavales le llegan las cosas, compra o lo vende y no son de Cali Hablando de qué hacen esto, los otros, pero no dan ni un palo Y me la suda que diga de mí, se callarán si yo la clavo Vete y todos los rebeldes Vete y todos los rebeldes Vete y todos los rebeldes Lávatelo a la mente Pussy as niggas